Entrevista a esta hora en Radio Unlar 91.1 Bueno, nos vamos al teléfono porque este domingo se vota elecciones, es por eso que estamos en contacto con el secretario electoral de La Rioja, con Víctor Herrera para hablar acerca de la veda electoral. Ya venimos comentando un poquito, pero queríamos consultarle a él la cantidad de votantes, las escuelas y demás. ¿Cómo le va, secretario? ¿Cómo anda? Buen día. Yelena, Andrés y todo el equipo de Feedback los saludan. Buen día, Edelén. Buen día, Andrés. Buen día a todos a hoy. Es un gusto estar en contacto con usted. Bueno, muchas gracias por estos minutos con nuestro medio. Bueno, secretario, básicamente consultarle cómo será el movimiento este próximo domingo 22 de octubre, comenzando por la veda electoral que nos parece importante dejar en claro qué sí y qué no. Bueno, básicamente es más fácil decir que no. Que no, claro. En lugar que sí. Sí, bueno, como siempre lo establece el Código Electoral Nacional, a partir de las 8 de la mañana del día viernes, o sea mañana, comienza la veda para la realización de actos políticos destinados a la captación del voto de sufragio. Luego de eso, el día sábado, a partir de las 20 horas, comienza la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas, hasta el día domingo a las 21 horas. El día domingo, a partir de las 8 horas, es decir, durante todo el desarrollo del acto comercial, hasta las 21 horas, se encuentran, digamos, prohibidas las reuniones en espacios públicos abiertos o cerrados para la realización de espectáculos, reuniones, actividades religiosas. Es durante esas horas del día. También se dice la prohibición de difusión de encuestas a partir del día de ayer, hasta el domingo a las 21 horas. Lo mismo las encuestas de boca de urna, que pueden realizarse, pero no pueden difundirse hasta el día domingo a las 21 horas, ¿no? Básicamente esas son las restricciones o prohibiciones. Bien, bien, perfecto. Los locales gastronómicos, confiterías, van a poder funcionar normalmente, el día sábado, el día domingo, siempre bajo la condición de que no se expendan bebidas alcohólicas, durante el horario que les dije recién, desde las 8 de la noche del sábado, hasta las 21 horas o 9 de la noche del día domingo. Perfecto. Bien, perfecto. ¿Cómo le va a secretar, Andrés? Lo saluda, buenos días. Andrés, un gusto, buen día. Un gusto saludarlo. Bueno, con respecto a los que son las publicaciones de datos, usted decía que desde ayer ya no se pueden hacer publicaciones de encuesta, y también con los bocas de urna. Lo que pasa habitualmente, principalmente en los medios de comunicación, locales, nacionales, en todo se puede ver, ya que alrededor de las 7 de la tarde se empiezan a mostrar tendencias. Cuando se lo muestra como tendencia, ¿también se está violando la veda? A ver, la tendencia, pasa que a partir, hay una realidad, digamos, esta puntual, la tendencia no es encuesta, es propiamente dicho. A partir de las 19 horas normalmente empiezan a estar los primeros resultados en la provincia de La Rioja o en cualquier distrito del país, en cualquier provincia. Normalmente es información proporcionada por los propios partidos. Esos que tienen ya, van teniendo en sus centros de cómputos, van teniendo sus datos o datos propios de las primeras mesas explotadas. Digamos, eso no está prohibido. Acá el tema son las encuestas que pueden llegar a inducir o influir, digamos, en el electorado con su decisión sobre votos, ¿no? El sentido es ese. Bien, bien, perfecto. Ahora, si cerca de las escuelas hay algún tipo de encuestador que cuando salimos nos pregunta si queremos decir a quién votamos, algo de eso. Eso tampoco se puede hacer en cercanías. Las encuestas de boca de urna están permitidas a 80 metros del establecimiento del local electoral. Bien, perfecto. En la otra esquina puede estar parado. ¿Eh? En la otra esquina, digamos, del colegio tranquilamente nos pueden hacer la encuesta. Sí, en una cuadra, la redonda, pueden hacerse todas las encuestas de boca de urna. Las escuelas no pueden hacerse dentro del establecimiento. Los encuestadores ya lo saben, pero, bueno, en las elecciones pasadas hubo algún encuestador que no lo sabía, bueno, y fue retirado del establecimiento. Se le explicó que a partir de los 80 metros de las escuelas pueden hacer las encuestas de boca de urna. Bien. Y la gente, por supuesto, puede contestar si quiere y si no va. Bien, perfecto. Esto a partir ya del día domingo, en cuestión de si alguien ve algún movimiento de ese tipo, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Una irregularidad, ¿no? Es comunicarse directamente con la gente del comando electoral que se encuentra en el establecimiento. Pero, digamos, si ve que hay gente dentro, o sea, el mismo comando electoral va a controlar dentro de los establecimientos que no ingresen encuestadores. Pero a veces entran como electores y terminan haciendo la encuesta. Bueno, avisa al exigente del comando electoral o a la gente de la policía de la provincia, porque a veces se paran en la puerta de la escuela. Y acá, digamos, quiero hacer esta declaración en cuanto a las medidas de seguridad. Policía de la provincia controla la seguridad perimetral de los establecimientos de votación. Y en el interior de los locales de votación está a cargo la seguridad del comando electoral nacional, que puede ser ejército, fuerza aérea, gendarmería, policía federal. Bien, perfecto. En estos días, los partidos electorales, ¿cómo acreditan a cada uno de sus fiscales? Cuando alguien se presenta, ¿tiene que tener un permiso especial otorgado por la justicia electoral? No. A nosotros, el Código Electoral Nacional establece que las agrupaciones políticas deben comunicarse los fiscales generales, únicamente. No los fiscales de mesa. Los fiscales de mesa concurren con un poder otorgado por la autoridad partidaria y con eso acreditan que son fiscales electorales de mesa. Bueno, y se lo presentan al presidente de mesa. Se estableció que no puede haber nada más que un fiscal por cada agrupación política en cada mesa electoral. Bien, perfecto. Bueno, secretario, preguntas no generales y que siempre hacemos en las elecciones en cuanto a la cantidad de votantes en nuestra provincia, ¿cuántas escuelas se van a ver afectadas? Bueno, la cantidad de electores son 304.456. Los establecimientos habilitados en toda la provincia son 240. Y el total de mesas son 955 mesas, más dos mesas especiales que se instalan en el Servicio Penitenciario y Provincial. Bien. Bien, perfecto. He notado también en las elecciones pasadas, o por lo menos me han contado experiencias, de personas a las que no las quieren dejar votar por tener cierto tipo de DNI. Sí, principalmente con... Sí, que fue noticia, ¿no? Sí, con muchos. ¿Están habilitados todos los tipos de documentos? Porque tenemos un montón desde los últimos tiempos. ¿Están todos habilitados para votar? Sí, Andrés. Todos los documentos habilitados son todos. Desde la libreta cívica, libreta de enrolamiento, las antiguas, hasta los últimos DNI en formato tarjeta. Siempre que en el padrón figure, a ver, una libreta cívica, libreta de enrolamiento y concurso de ciudadanos, puede votar con ese documento, con el que figura en el padrón, o posterior. Bien, bien. Este, puede suceder que en el padrón figura con un DNI ejemplar A, pero resulta que hace dos meses renovó porque lo había perdido, lo había traspapelado, y tiene el ejemplar B, y en el padrón figura ejemplar A, y puede votar emitir sufragio. Con un ejemplar posterior al que figura en el padrón. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no es válido para emitir sufragio, para votar el DNI digital de la aplicación argentina. Este documento no es válido. Lo mismo que pasaporte, lo mismo que carnet de conducir, no son documentos válidos para la emisión de sufragio. Bien, perfecto. El documento nacional de identidad, solamente el documento con el que figura el padrón, o uno posterior. Posterior, claro. Así, así habilitado. ¿Qué es lo que va a pasar en estas horas? ¿Se toma posesión de la legislatura? ¿Se va a vallar las cercanías del correo? ¿Cómo nos vamos a tener que manejar en los próximos días? No, esto se toma posesión de la legislatura. Ahora, a partir de las 12 horas, se toma posesión de la legislatura, se paga todo el recinto legislativo y ya queda bajo custodia del Comando Electoral Nacional. No va a haber interrupción del tránsito, lo mismo en el correo, digamos. Puede haber alguna eventual interrupción, pero muy pequeña. A ver, por ejemplo, el día en el correo, cuando se haga el despide de las urnas, que empiezan a salir todas las urnas hacia el interior, pero normalmente salen acá de la secretaría. El día domingo sí puede haber una pequeña interrupción del tránsito en horas de la tarde, frente a la legislatura, por la recepción de las urnas, ahí se respigan las urnas, se ingresan al recinto legislativo, y ahí quedan bajo custodia del Comando Electoral Nacional, pero los demás continúan la vida, digamos, como debe ser, digamos, de forma normal. Bien, perfecto. Los datos oficiales, ¿a dónde los vamos a poder ir siguiendo a partir de las 21 horas? Bueno, le comento. Bueno, el director nacional electoral, en alguna entrevista escribió algún medio para Buenos Aires, hablo de las 22, 30 horas, los primeros resultados provisorios. Ah, muy bien. Yo aclaro lo siguiente, que el escrutinio provisorio siempre está a cargo de la dirección nacional electoral, no de la justicia electoral nacional. Muy bien. Bueno, entonces ellos son los que van a definir el horario, digamos, de la discusión de los resultados provisorios. Pero siempre van a tener que los partidos políticos van a empezar a difundir sus propios resultados en función de la información que van recabando de sus fiscales de mesa, y eso casi siempre es previo a lo que difunde la dirección nacional electoral. Bien, perfecto. ¿Y el escrutinio definitivo va a iniciar el día martes? El día martes, a partir de las 18 horas, con el escrutinio definitivo. Muy bien. Lo vamos a recordar, como siempre, secretario, aquellas personas que se encuentran a más de 500 kilómetros del domicilio legal que tiene el documento, ¿qué es lo que tienen que hacer este próximo domingo? Pueden concurrir, o deben concurrir, a una de las comisarías más próximas, al lugar donde se encuentren, para que les tiendan un certificado donde se encuentran, para luego justificar la no admisión del sufragio, o concurrir a la Secretaría Electoral para justificar que se encuentran, por ejemplo, en el caso de La Rioja, y reciben más de 500 kilómetros, se lo justifica presentándose personalmente la Secretaría Electoral acá, en la Avenida Ortiz de los Campos, 1675. La última, doctor, porque sé que está bastante ocupado. Hay denuncias, por lo menos en redes sociales, de los últimos días, de que están llegando boletas a cada una de las casas, en ciertos sobres, algunas boletas se denuncian que están como adulteradas, como, vamos a decir, un voto para cierto partido, que tiene el apellido mal escrito, o el número de la lista mal impreso, como para tratar de confundir e impugnar algunos votos. ¿Han tenido algún tipo de denuncia al respecto formal? No, no, al respecto no, no hemos tenido ninguna denuncia, ninguna presentación en presente. Perfecto. Hay alguna agrupación que tuvo algún problema de impresión de boletas, de boletas a nivel nacional, digamos, para los estamentos presidente y vicepresidente, que ya fue subsanado por la Junta Electoral Nacional de Capital Federal, que es donde dependen los estamentos nacionales, como le digo, del presidente y vicepresidente. Ah, bien. Ah, es un error que hubo generalizado, no es alguien que lo hizo de mala manera. No, no, no. O sea, es el conocimiento de lo que tenemos nosotros. Puede suceder otra cosa, que ya sucedió acá en La Rioja, donde hubo algún tipo de impresión de boletas, incluso estaban en algún cuarto oscuro, algún tipo de boleta adulterada. Pero hasta el momento no tenemos ninguna presentación. Perfecto. Secretario, muchas gracias por la comunicación con nosotros, por atendernos un ratito. Como decía mi compañero, sabemos que está con mucho trabajo por estas horas, así que, bueno, un placer escucharlo como siempre. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y saludos para ustedes y para toda la audiencia. Hasta luego. Gracias. Estamos donde está la información.